Desde mi trinchera, las puertas de todo el equipo que fue de mi padre están abiertas para gestionar, para proteger a la ciudadanía, para apoyarlos. Siempre vamos a estar con la ciudadanía y con la militancia. A través de la asociación, vamos a formar una asociación civil que se llama Paco Rojas Vive. A través de esa asociación vamos a bajar lo que veníamos bajando del programa de apoyo a la economía familiar. Estoy construyendo una clínica también para a la ciudadanía que no tiene posibilidades hacerle sus estudios. Vamos a contar con tomógrafo, con rayos X, con ultrasonido y todo eso va a ser por medio de la asociación para ayudar más a la gente. Exacto, continuar con el trabajo desde nuestra propia trinchera, sin protagonismos y en beneficio de la ciudadanía. Todos mis amigos peristas, primero quiero mandarles un saludo y un abrazo con todo mi afecto. Y decirles que aquí está su amigo, aquí estamos para lo que necesiten. Ya saben dónde estamos, no nos hemos ido, no nos vamos a ir. Seguimos aquí donde nos dejaron. Muchas gracias.